Ahorra con minicosto Aceite marolio de girasol por un litro y medio, 53,99 Arbejas marolio Tetra Recar, 340 gramos, 9,50 Jabón líquido esencial, un litro y medio, 73,99 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Compra Inteligente TV El programa de la red minicosto Los invito a recorrer las góndolas del supermercado de su barrio Es el que queda cerca de su casa Ese super que los deja elegir y ahorrar con productos de alta calidad Lo dicho, esto es Compra Inteligente TV El programa donde el protagonista es usted Hoy en Compra Inteligente TV Llegan los vecinos del ahorro, sí, nuevos testimonios Las compras de los que eligen productos de alta calidad a un precio justo Además, vamos a seguir recorriendo los más de 2.500 locales Adheridos a red minicosto Ese super de barrio que te permite elegir consejos, beneficios, ahorro, calidad Esto y mucho más en Compra Inteligente TV Hace casi medio siglo en Mendoza, nació Molto Compra Inteligente TV Compra Inteligente TV sigue recorriendo el país Por eso en esta oportunidad llegamos a la zona norte de la provincia de Buenos Aires Especialmente estamos en el barrio La Calabria del partido de San Isidro Para juntos conocer un local más de esos comercios de barrio Que apuestan al consumidor, que son sus vecinos Y que hace años que los acompañan Y hoy forman parte de la red más grande del país En esta oportunidad vamos a conocer el autoservicio Provisión Romy Contanos por favor, ¿dónde estamos? Estamos en Don Bosco y Aedo, en el barrio de San Isidro ¿Cómo es venir a comprar acá? ¿Cómo es el trato con el vecino? Nos conocemos, sabemos que consume el cliente Bueno, es una gran familia estar acá en el barrio Conocemos a todos, así que es muy lindo estar acá Y tener el trato con todos Silvana, contanos por favor, ¿por qué hacen sus compras acá? Bueno, fundamentalmente yo trabajo muy cerquita de acá Y la realidad es que no solo por la cercanía del autoservicio Sino que en Cue puedo encontrar cualquier producto Y tiene muy buenos precios Contanos por favor, ¿sos de la zona? Sí, soy de la zona, ya hace muchos años que vivo acá en San Isidro ¿A cuánto vivís este súper adherido a la red? Una cuadra y media Contanos cómo es un día de compra habitual Es muy agradable, es un trato familiar Nos atienden súper bien y yo estoy muy contenta ¿Hace cuánto que compras acá? Y desde sus comienzos, desde que hablo acá al supermercado siempre vengo acá ¿Red Minicosto te acercó? ¿Preso y calidad? Sí, por supuesto ¿Qué encontrás acá, que en otro súper no y encima a 150 metros de tu casa? Bueno, encontramos productos de muy buena calidad y al precio justo Por ejemplo, la marca Marolio, que es muy buena marca Claudia, ¿hace cuánto que están en la red? De los inicios estamos acá ¿Qué cambió? Que la gente llena su changuito, que compra bastante más ¿Y qué ofrecen ustedes que en otros lados no encontramos? Lo que nosotros tenemos es marca Marolio y Molto La gente se va muy conforme con el precio y calidad de Molto y Molto Contanos, ¿sos de la zona? Sí, vivo de acá a una cuadra ¿Por qué haces tus compras acá? Porque me conviene, me queda cómodo, tiene buena atención ¿Este local te ofrece buenos precios? Sí, sí, sí Tiene un buen precio y muy buena mercadería Fuimos testigos una vez más Gracias a los testimonios que nos brindan los vecinos del ahorro De qué fácil es comprar y ahorrar Siempre cerca de tu casa Gracias a Red Minicosto Por eso, con la Cámara de Compre Inteligente TV Vamos a seguir recorriendo el país Buscando esos comercios de barrio Que estuvieron siempre cerca al consumidor Y que hoy apuestan y forman parte de la red más grande del país Compra Inteligente TV El programa de la red Minicosto Presenta las nuevas aguas saborizadas Marolio Nuevo producto que ya podés encontrar En los más de 2.500 supermercados Autoservicios y almacenes de todo el país Un nuevo producto con la calidad de una marca con historia Ya podés encontrar las aguas saborizadas Marolio En estos distintos sabores Naranja, citrus, pomelo, manzana y limón Marolio, le da sabor a tu vida Ahorra con Minicosto Fideos Molto 100% trigo candeal por medio kilo 14,99 Pulpa de tomate Molto 520 gramos 13,50 Limpiador para pisos esencial Varias fragancias 900 centímetros cúbicos 14,50 Llegó el momento de escuchar a los vecinos y sus experiencias de compra Así nos cuentan por qué eligen Red Minicosto Esto es Yo elijo Red Minicosto Queremos escucharte, conocer tu opinión Que nos cuentes por qué elegís la red más grande del país Yo elijo Red Minicosto porque soy vecina del barrio No necesito ir a los grandes supermercados para ahorrar Por eso yo elijo Red Minicosto Yo elijo Red Minicosto porque encuentro todos los productos Molto y Marolio, toda su variedad Que en otros supermercados no los consigo Por eso elijo Red Minicosto Yo elijo Red Minicosto Vivo acá en el barrio, los productos son muy buenos Y la calidad es excelente Por eso elijo Red Minicosto Si estamos hablando de productos de limpieza para el hogar Estamos hablando de esencial Son productos que los vecinos buscan y encuentran en Red Minicosto Esencial es limpieza total La ropa limpia es esencial para arrancar el día Cuidar la limpieza entre todos es esencial Esencial, limpieza total Limpia y saca todo tipo de manchas Resalta los colores, perfuma tus prendas Y para eso está esencial, que lo hace posible Esencial, cabal líquido esencial Limpieza total Reconocidas marcas en las góndolas de Red Minicosto Como el caso de Molto Productos de alta calidad y al precio justo Molto, una marca con historia Molto Molto BN Compra Inteligente TV El programa de la Red Minicosto Presenta la línea de legumbres Molto Ideal para esta época Para estar preparados ante las bajas temperaturas Ya podés encontrar en los más de 2.500 supermercados, autoservicios y almacenes de todo el país La línea Molto de legumbres Un producto libre de gluten Que viene en su nuevo envase Tetra Recart Más práctico, simple y seguro en todas sus variedades Arvejas, lentejas, porotos, garbanzos y jardinera Molto Calidad en abundancia Seguimos en Compra Inteligente TV Ahora vamos a ver un informe para todos los titulares de supermercados, autoservicios y almacenes De todo el país que quieren formar parte de la Red Minicosto Se preguntan cómo Es muy fácil Fíjese Beneficios Red Minicosto Queremos hablarte a vos Que tenés un supermercado, autoservicio o almacén En cualquier punto de la Argentina Y te preguntás ¿Qué beneficios puedo obtener para mi comercio? Sabemos de tu esfuerzo Por eso, adherite a Red Minicosto La red más grande del país Y podrás brindarle a tus clientes Que son vecinos Las mejores opciones de compra Vas a ofrecer productos de altísima calidad y a un precio justo Red Minicosto apuesta a reactivar el comercio de barrio Adherite a la red y empezá a disfrutar de estos beneficios exclusivos Marquesinas para tus locales y carteles identificatorios Cenefas para que puedas vestir las góndolas Folders con ofertas quincenales Fuerte apoyo publicitario en los principales canales de televisión, radios y gráfica Infomercial exclusivo para Red Minicosto Compra Inteligente TV Y en redes sociales Facebook, Red Minicosto Twitter, arroba Red Minicosto Y en el canal de YouTube, Red Minicosto Seguí conociendo por qué adherirte a la red más grande del país Prestá atención Conocé más beneficios exclusivos de Red Minicosto Marcas que tus clientes ahora van a poder elegir Marolio, Molto Esencial, Cabas San Julián, Santa Isabel, Patricia Allen, Beethoven, El Dique, El Buda En Red Minicosto no hay publicidades engañosas No existe el 3x2 ni el 4x3 Tampoco la segunda unidad al 30% o al 70% Tus clientes van a poder comprar productos de primera calidad y al precio justo Y vos se los vas a poder comunicar con el folder de ofertas quincenal Que también te vamos a entregar Un folder a color Con fotos y descripciones de los productos Para que coloques los datos de tu comercio Y le haga llegar a cada vecino Los mejores precios y las mejores propuestas Para que puedan empezar a comprar y ahorrar Escribinos, consultas, arroba, redminicosto.com.ar Y formá parte de la red más grande del país Ahorrá con Minicosto Fideos Molto 100% trigo candeal por medio kilo 14,99 Pulpa de tomate Molto 520 gramos 13,50 Limpiador para pisos esencial Varias fragancias 900 centímetros cúbicos 14,50 Llegar al súper del barrio Recibir la mejor atención Encontrar ofertas Poder elegir el producto que te hace ahorrar Eso es una compra inteligente Eso es Red Minicosto Recorriendo las gondolas de autoservicios La amistad que sigue creciendo con Red Minicosto Nos encontramos una nueva vecina a la horro Tina ¿Qué nos va a decir, Tina? Primero, decinos, ¿de dónde sos? Soy de acá, de Villa Bosch Vivo a tres cuadras ¿Por qué viniste a comprar acá, Tina? Primero porque es muy cómodo Está cerca de casa Segundo porque me sirvo Yo sola Y después los precios son muy buenos Y no consigo estos productos en otros lados ¿Qué es lo que no conseguís en otros lados? Mirá, yo compro los productos Molto y Marolio Porque tienen buenos precios Y me gusta la calidad ¿Qué compra vas a hacer? Mirá, yo voy a hacer una compra para esta semana ¿Cómo vas a venir a comprar acá? ¿Tenés que venir corriendo para aprovechar alguna oferta? ¿O acá es todo más estable? No, no, no Corriendo no Vengo y si hay oferta Pero por lo general es estable el precio Voy a llevar jardinera Para mi ensalada rusa Voy a llevar tomate triturado a molto Que es riquísimo para las salsas Voy a llevar también el arroz parboil Porque el risotto sale exquisito con este arroz Tina, vemos que tu compra inteligente semanal Ya está en proceso ¿Qué te estás llevando ahora? Mirá, estoy llevando espagueti Para comer con esta rica salsa que llevo Ya tenés la salsa Ahora vamos con los espaguetis Y te hablo en particular ¿Sabías que con este producto Ya te estás ahorrando más del 40% Comparado con cualquier otra marca del mercado? ¿Qué significa esto para vos? Buenísimo La verdad que en esta época es buenísimo Recorriendo las góndulas de la red Minicosto Esta vecina continuó su compra Con la elección de aceite molto en aerosol Producto de altísima caridad Y también con el jugo de limón marolio Con el cual se ahorra más del 45% ¿Qué te falta llevar? Mirá, me falta llevar el aceite marolio de girasol Porque no lo consigo en otros negocios Y te ahorrás casi la mitad Que con cualquier otra marca de aceites ¿Es importante esto para vos? Muy importante En esta época buenísimo Buenísimo Esto para vos Recordando que estás a tres cuadras de tu casa Tengo que venir a comprar siempre acá Red Minicosto Es muy bueno Es muy bueno este mercado Es muy bueno Es importante comparar precio, calidad Atención ¿Es algo que te estás buscando? Sí, 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 sí La verdad que sí Nunca pensé que me ahorraba tanto Un 40% que lo podés trasladar a cualquier otra cosa que quieras O volver a comprar cuando querés Porque sabés que acá las ofertas duran 15 días Sí, muy bueno La verdad que buenísimo Lo bueno de Red Minicosto Es que le permite elegir entre marcas reconocidas Y a un precio justo En ese comercio de barrio Que apuesta por usted No se vayan En instantes Hay más Compra Inteligente TV Vos que mirás Compra Inteligente TV Y además estás todo el día conectado en las redes sociales Bueno, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad 3.0 Y no te pierdas ninguna de las ofertas que Red Minicosto tiene para vos ¿Cómo hacerlo? Muy fácil Con un me gusta en Facebook O seguinos en arroba Red Minicosto en Twitter Y si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube Por eso te invitamos a que formes parte de la comunidad 3.0 Al servicio del consumidor Y puedas comprar y ahorrar con Red Minicosto Hay más Compra Inteligente Sí, más vecinos que eligen ahorrar Los super adheridos a Red Minicosto Tienen una particularidad Que son los protagonistas Sus vecinos ¿Por qué Antonia Haces tus compras en este local adherido a la red? Primero porque soy clienta de muchos años Segundo porque tienen productos de buena calidad Y buen precio ¿Te importa el ahorro? Sí, por supuesto Por eso estoy adherida a la red Minicosto Lo bueno que la red te permite ahorrar cuando vos quieras Porque acá no hay 3x2 No existe la segunda unidad al 70% Y por eso ahora con la cámara de Compra Inteligente TV Te vamos a seguir de cerca en tu compra semanal ¿Te parece bien Antonia? Sí, perfecto Voy a llevar un puré de tomate Molto Que es un producto de muy buena calidad Y de bajo precio Además rinde mucho más que otro producto Ahora me llevo los fideos Molto Que es un producto de buena calidad Y de precio justo Voy a llevar las galletitas Marolio Las galletitas de agua Que son muy vendidoras Y tienen el precio justo Voy a llevar un jugo de limón Marolio Que le da un rico gusto A las milanesas, a las ensaladas Es un producto de buena calidad Precio justo Además vamos a seguir recorriendo Los más de 2.500 locales adheridos a Red Minicosto Ese súper de barrio Se termina otra compra inteligente Y vamos a conocer juntos El resultado de lo que se ahorró Antonia Comprando acá en este local Adherido a la Red Minicosto Y vamos con los números Compraste 10 artículos Gastaste menos de 300 pesos Y lo que más nos importa a todos Es el cálculo De lo que Antonia se ahorró Te ahorraste más del 50 Comparado con cualquier otra cadena de supermercados Y por supuesto A metros de tu casa ¿Qué significa esto para vos? Sí, buenísimo Buenísimo el ahorro Ahora el precio que están las cosas Ahorré bastante Recomendás que apuesten por los locales de barrio Que gusten esos comercios Que estuvieron siempre ahí cerca tuyo Y que hoy pertenecen a la red más grande del país Sí, por supuesto A todos los recomiendo Sí, que vengan a la red Minicosto Arrancar el día con la cocina impecable Es esencial Esencial, limpieza total Limpia y desengrasa Extra suave, extra rendidor Cuidar el hogar entre todos es esencial Lavavajillas es esencial Esencial Limpieza total Los vecinos de toda la Argentina Nos demuestran lo que ahorran En cada compra inteligente En red Minicosto Y el precio justo Es comprar productos de altísima calidad Sin gastar de más ¿Y qué destacan ellos? Por ejemplo, elegir Elegir marcas de primerísima calidad Y que en otros lados No podés encontrar Y además Con el beneficio De que no tenés que andar pensando Qué día específico tenés que ir Ni comprar un 3x2 Ni nada por el estilo En red Minicosto Comprás y ahorrás ¿Ahorrás cuánto? Lo que vemos en cada compra inteligente Un 30, 40, un 50% O más En comparación Con cualquier otro supermercado Por eso Red Minicosto Sigue creciendo Es el súper de tu barrio El que vos elegís En cada compra inteligente Como dice su himno Que ya canta todo el país Marolio Le da sabor a tu vida Son productos de alta calidad Que los vecinos Eligen en los super De la red Minicosto Marolio Una de las marcas Más elegidas por los argentinos Ya podés encontrar este riquísimo producto En las góndolas del supermercado De tu barrio Adherido a Red Minicosto Un nuevo producto Marolio Almohaditas rellenas Sabor chocolate Y sabor frutilla Un alimento rico y saludable Para tus desayunos Meriendas O colaciones ¿Qué esperas para probarlas? Marolio Le da sabor a tu vida Ahorra con Minicosto Arroz doble Marolio Por un kilo 26,99 Sal fina Marolio En estuche de medio kilo 14,50 Champú y acondicionador Patricia Allen Varias fragancias 930 centímetros cúbicos 31,99 Beneficios Red Minicosto Este es el momento de presentarles Uno de los beneficios Que Red Minicosto Tiene para vos Y es el folder de ofertas quincenales Un folder de ofertas Con productos de altísima calidad Y a un precio justo Con marcas reconocidas Como Molto Marolio Esencial Por nombrarte alguna de ellas Marcas que te ofrecen a vos El beneficio de poder comprar Y ahorrar en tu barrio Y sin publicidades engañosas Porque en Red Minicosto No existen El 3x2 La segunda unidad del 70% Que no sabes que precio terminas pagando O esos días específicos Que tenés que ir jueves o viernes Red Minicosto te ofrece Con este folder La posibilidad de que estés informado Y que sepas Que por 15 días Vas a tener estas ofertas vigentes Y cerca tuyo En tu barrio Los productos tienen Su precio Y su descripción Para que vos sepas Que te estás llevando Y a que precio Lo vas a estar pagando Y te ofrece Una gran variedad De productos Por ejemplo De limpieza Para que tengas Tu casa limpia Y desinfectada O productos De alimentos Y bebidas Que te van a acompañar A lo largo De todo el día Desde el desayuno El almuerzo La merienda Y hasta la cena Porque Red Minicosto Te ofrece Una gran gama De productos De altísima calidad Y a un precio justo Para que vos puedas Empezar a comprar Y ahorrar Y siempre Cerca de tu barrio Las ofertas quincenales Con reconocidas marcas Que estoy viendo aquí En el folleto Por supuesto Están en las góndolas Ahorra con Minicosto Yerba Marolio Tradicional o dorada Por un kilo 55,50 Biscochuelo Marolio De vainilla En estuche De 540 gramos 29,99 Pañal estrella 8,9 10 unidades 47,99 ¿Estás pensando En alimentar A tu familia De forma rica Práctica Y nutritiva? Compra Inteligente TV El programa De la Red Minicosto Presenta Avena Marolio Acércate Al súper del barrio Al local Más cerca De tu casa De la Red Minicosto Y ya podés encontrar Avena instantánea Que no necesita cocción Y salvado de avena Un alimento ideal Para una dieta saludable Por ser la avena Una principal fuente de fibras ¿Qué esperas para probarlas? Marolio Le da sabor a tu vida Tengo aquí un dato Muy importante Se siguen sumando Supermercados Autoservicios Y almacenes De todo el país A la Red Minicosto Hoy Cuenta con más de 2.500 establecimientos Adheridos Bueno Ya lo sabe Son lugares Donde va a encontrar Productos de altísima calidad Y al precio justo Ahora te voy a hablar a vos Que sos titular De un supermercado Un autoservicio O un almacén En cualquier parte Del país Y ya sabes Lo fácil y simple Que es adherirte A Red Minicosto Y como podemos ver En cualquier emisión De Compra Inteligente TV Cuando recorremos Esos locales Adheridos En todo el país Lo primero que nos dicen Los titulares Es el cambio que tienen Y lo bien que lucen Como por ejemplo Al ingresar Cuando ves las marquesinas En el frente de los locales Una vez dentro Las góndolas Vestidas Con las cenefas De Red Minicosto Y también Los carteles Para interior Y como olvidarnos Del folder quincenal De ofertas Para que vos Comerciante Le entregues A tus vecinos Y también Con toda la publicidad Que Red Minicosto Tiene para tu comercio Que está En todos lados En la radio O cuando prendes la tele Y nos ves ahí En Compra Inteligente TV Ya sabes Que estamos en redes sociales Y también En los principales diarios Y revistas De toda la Argentina Por eso Red Minicosto Sigue creciendo Y es también Gracias a vos Es esencial Arrancar el día Con la casa impecable Esencial Limpia y desinfecta Elimina el 99,9% De virus Hongos y bacterias Fragancias que perduran Cuidar el hogar Entre todos Es esencial Líquidos limpiadores Esencial Limpia y desinfecta Seguimos en En Compra Inteligente TV Tome nota Ofertas quincenales Así se ahorra En Red Minicosto Ahorra con Minicosto Mermeladas Marolio 454 gramos 25,99 Tostadas de arroz Marolio clásica Sin sal 120 gramos 17,99 T Marolio 25 saquitos 10,99 El precio justo Está en Red Minicosto Es ese súper de tu barrio Que te abre las puertas Para que vos Puedas ahorrar Es ese vecino Ese comerciante Que apuesta por el comercio De tu ciudad Y encuentra En Red Minicosto Todas las herramientas Para poder crecer Y así de fácil Es encontrar Un local adherido A la Red Minicosto Con este cartel Que está En los más de 2.500 locales adheridos En todo el país Y cuando entras A ese local ¿Qué vas a encontrar? En sus góndolas Vas a encontrar Productos de primerísima calidad Y a un precio justo Porque eso es Red Minicosto Es el precio justo Siempre cerca de tu casa La ropa limpia Es esencial Para arrancar el día Cuidar la limpieza Entre todos Es esencial Esencial Limpia y saca Todo tipo de manchas Resalta los colores Perfuma tus prendas Y para eso Está esencial Que lo hace posible Esencial Cabol líquido esencial Limpieza total Seguimos en Compra Inteligente TV Tome nota Ofertas quincenales Así se ahorra En Red Minicosto Ahorra con Minicosto Mermeladas Marolio 454 gramos 25,99 Tostadas de arroz Marolio clásica Sin sal 120 gramos 17,99 T Marolio 25 saquitos 10,99 Reconocidas marcas En las góndolas De Red Minicosto Como el caso de Molto Productos De alta calidad Y al precio justo Molto Una marca con historia Molto Molto PN Compra Inteligente TV El programa de la Red Minicosto Presenta la línea de legumbres Molto Ideal para esta época Para estar preparados Ante las bajas temperaturas Ya podés encontrar En los más de 2.500 supermercados Autoservicios y almacenes De todo el país La línea Molto de legumbres Un producto libre de gluten Que viene en su nuevo envase Tetrarrecard Más práctico, simple y seguro En todas sus variedades Arvejas, lentejas, porotos, garbanzos y jardinera Molto Calidad en abundancia Fueron beneficios Consejos, consejos, ofertas Calidad Pero hay mucho más Por eso los invito Al próximo encuentro Con Compra Inteligente TV El programa de Red Minicosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!